Hasta pasado el mediodía todo era desazón y angustia en la familia de Alexis Lara porque no tenían noticias, se habían ido como tantos otros chicos a disfrutar de ese excelente recital en Hualegoychú del Indio Solar. Y sin embargo la combi o el colectivo que lo traía se había ido después de esperar algún tiempo y no encontrarlo. Pero en el momento exacto en que estábamos al aire, la primera edición del día de Canal 9 de Noticias, ocurría lo siguiente. Con el correo de las horas, la búsqueda de Alexis se tornaba desesperante. No había un solo dato del joven de 17 años que había ido a ver el recital del Indio Solar a Hualegoychú y nunca volvió. Irresponsablemente el colectivo que lo llevó hasta esa fiesta ricotera lo esperó solo unas horas y emprendió el regreso a la ciudad sin mayores novedades. Sus padres, sus novios y sus amigos comenzaron a multiplicar el mensaje por las redes sociales y en los medios de comunicación, pero ni un solo rastro de Alexis. Mientras Horacio, su papá, nos contaba algunos detalles y nos adelantaba en vivo que se iba a recorrer la ruta para buscarlo, sonó el celular. Atenió Florencia, hermana de Alexis, y un grito cambió de plano el ambiente del hogar. No, nunca tuvo problema, nunca, jamás nos hizo una cosa de esta. Van, nos hizo. Sí, no, no, siempre avisaba o nosotros sabíamos... ¡Hola, Alexis! ¡Hola, Alexis! ¿Está? ¿La encontraron? Atención, anda, anda, abrazo y a ver si podemos tener algún datito. Bueno, aparentemente hay alguna noticia. Probablemente... A ver, vamos a acercarnos. Si podemos... ¿Alguna noticia? A ver... ¿Alguna para Buenos Aires? ¿Alguna para Buenos Aires? En Perdices está. En Perdices. Y bueno, quedate ahí, no te muevas. ¿Con quién estás? ¿Con quién? ¿Hola? ¿Estás con dos chicos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No son de Bahía, pero ¿de dónde son? Bueno, ¿y cómo se llaman? Está con dos chicos de Buenos Aires. Alej... Alejandro y Manuel. Son dos chicos perdidos, pero son de Buenos Aires. Está bien. Está bien, está bien. Está en una estación. Bueno, decime la dirección y anotamos. La gendar... Quédate ahí en la gendarmería. No te muevas, por favor. Te van a buscar. Te van a buscar. Dale. Chao, gordo. Bueno, ¿qué pudiste...? ¿Qué te dijo? Estoy muy nerviosa. Dicen que está en una estación de servicio en la gendarmería de... Perdices. En Refa, en una estación que se llama Refa, con dos chicos de Buenos Aires que también están perdidos. Pero que está bien, que está bien y bueno, que me va a esperar ahí y que se quede ahí y le dije... Por supuesto, ahora me voy a buscarlo. Te espero un viajecito largo. Bueno. Recién te veía con la mirada perdida en el momento antes de llegar a salir con la nota y... Imaginaba que pensabas, ¿no? Pensaba todo. Ahora mejor. Sí. Perdón. Gracias, Horacio. No, por favor. Gracias a ustedes por todo lo que hicieron. Y a todas las redes sociales. La verdad es... Lo que hacen es algo extraordinario. Por las redes sociales se había alentado mucho la búsqueda. Sí, sí. La verdad que sí. Estoy muy agradecido y la verdad no sé cómo pasa. No, yo era tranquilo. Está todo bien. Eh, gracias. Por favor. Se trató de una corta pero efectiva llamada telefónica que aflojó la marea de nervios y alejó malos presentimientos. Lejos de su casa pero cerca en los corazones acelerados estaba Alexis. Aún faltaba una nueva llamada para que papá Horacio pueda escuchar su voz. Hola, hijo. Sí. ¿Qué onda? Sí. ¿Yona? Sí, hijo, ya. Estamos en Canal Nuevo acá. Ya sabemos todo. Está acá en Bahía. Ahora vamos para allá nosotros a buscarte. Sí, ahora vamos a buscarte. Se estábamos buscando por todos lados, hijo. Ahora salimos. No, no. Vos quedate ahí que te vamos a buscar con el papá de la mili. Dale. Dale. Ya le dejaste la dirección toda a la flor ahí. Así que vamos para ahí. No te muevas, no te muevas. Por favor. Dale. Bueno, ¿está bien? ¿Todo bien? Bueno, bueno, bueno. Listo. Chao, hijo. Te quiero. La última imagen es clara, ¿eh? De la emoción, de la desazón, a la alegría de haberlo encontrado. No te Wednesday. No te muevas. No te muevas.